Antes que nada, muchas gracias a todos por estar acá. Mi nombre es Gastón Maffey y hoy les voy a contar un poco de qué se trató mi tesis de licenciatura este último año, que como pueden ver se titula Holografía, Códigos de Corrección de Errores y Sectores de Superselección, y fue dirigida por los doctores David Blanco y Guillem Pérez Nadal. Entonces, en el marco de la conjetura de SSFT, la herramienta más importante para estudiar la manera en la cual la información acerca de la geometría de la teoría del interior se codifica en la teoría del borde, es la denominada fórmula de Lutakayanagi. Y los términos de esta fórmula siguen siendo el día de hoy tema de estudio, y en este sentido hubo recientemente dos propuestas diferentes que abordan este tema de manera diferente. La primera es el estudio de teorías holográficas usando modelos simples a partir de códigos de corrección de errores. Y la segunda es una propuesta de mediados del año pasado que estudia las teorías holográficas a partir de un enfoque basado en la existencia de lo que se llaman sectores de superselección. Entonces el objetivo de este trabajo es analizar la aplicabilidad del enfoque de los sectores de superselección en el caso de un modelo simple de teoría holográfica basado en un código de corrección de errores relativamente simple. Entonces esto es un poco lo que voy a tratar en la charla. Voy a empezar hablando acerca de conceptos básicos de holografía, principalmente de la fórmula de Lutakayanagi. Luego voy a introducir muy simplemente qué es lo que son los códigos de corrección de errores, tanto clásicos como cuánticos, para luego dar pie a establecer cuál es la conexión que existe entre los códigos de corrección de errores, que dicho sea de paso voy a notar QSC por sus siglas en inglés, y teorías holográficas. Me voy a centrar en un ejemplo muy simple, pero muy relevante para el trabajo, que es el código 3-Q-TRIPS, pero también voy a mencionar modelos más complejos basados en lo que se llaman redes tensoriales. Y finalmente voy a hablar del último tema que aparecía en el título de la tesis, que son los sectores de superselección. Voy a hablar un poco cuál es la idea general detrás de ellos, y voy a mencionar algunas propiedades importantes, como son aditividad y dualidad. Voy a plasmar un poco todo lo que menciona en el ejemplo de un campo fermiónico, para después hablar acerca de cuál es la implicancia de la existencia de sectores de superselección en teorías holográficas. Y finalmente, en lo que concierne principalmente a la tesis, voy a mencionar cuál es la aplicabilidad o la viabilidad de usar este enfoque de sectores de superselección en el modelo de 3-Q-TRIPS simple de teoría holográfica. Entonces, la conjetura ADS-SFT o holografía, lo que plantea es una dualidad entre teorías cuánticas con gravedad en un espacio que es asintóticamente antidesíter, y teorías conformes de campos que están definidas en el borde de antidesíter. Lo que a nosotros nos importa es que en un cierto límite, lo que tenemos en un cierto límite para la teoría del borde, la teoría dual en el interior en realidad se compone de gravedad clásica y campos cuánticos sobre ella. Entonces, en este contexto surge la pregunta naturalmente, ¿cómo es que la información acerca de la parte gravitatoria, es decir, acerca de la geometría del interior, se codifica en el estado del borde? Y en este sentido, la herramienta más potente sea probablemente la fórmula Rito Kayanagi, planteada en 2006 por los científicos que le dieron su nombre, y que plantea, es la siguiente, y que plantea lo siguiente. Plantea que para una cierta subregión A del borde, marcada en rojo acá, voy a aclarar un segundo, esto es una representación gráfica de la dualidad de SFPT, lo que se muestra acá es un ejemplo bastante usual, es el caso en el cual la teoría del interior tiene dos dimensiones espaciales y una temporal, por lo tanto, cada uno de estos discos, es un disco hiperbólico, que se llama disco de Poncaré, y de ahora en más vamos a obviar la dimensión temporal para concentrarnos únicamente en la hiper superficie espacial. Entonces, lo que plantea la fórmula Rito Kayanagi es que, dado una cierta subregión de interés del borde A, la entropía de esa subregión es igual al área de una cierta superficie que se encuentra en el interior, dividido cuatro veces la constante de Newton. Esta superficie se llama la superficie de Rito Kayanagi justamente, y cumple ciertas propiedades que voy a mencionar ahora. En primer lugar, la primera restricción es que el borde de esta superficie tiene que ser el mismo borde que la subregión, tiene que compartir el borde con la subregión de interés. Es decir, en este caso, como pueden ver, como hay dos dimensiones espaciales en la teoría del interior, una superficie es una curva, y la curva de esta gama comparte efectivamente borde, que son estos dos puntos, con la región A. En segundo lugar, tiene que ocurrir que la unión de la superficie con la región en cuestión tiene que ser el borde de alguna región en el interior, y esto ocurre para esta región verde de acá que se llama el Entanglement Wedge de la región A. En realidad, el Entanglement Wedge también tiene una componente temporal, pero la vamos a obviar. Finalmente, la curva tiene que cumplir la propiedad de extremar la funcional de área, y de existir muchas de estas curvas, es decir, muchas curvas que compartan borde con la región A, que junto con la región A, sean el borde de una región, y que extremizan la funcional de área, se elige la de menor área. Entonces, desde ya, esto es una relación bastante potente porque vincula una magnitud que es puramente geométrica desde el lado del interior, con una magnitud puramente del borde, acerca de la información y de la entropía del estado del borde. Y en 2013, Leukovic, Forkner y Maldacena encontraron correcciones a esta fórmula de orden superior en la costante de Newton, que lo que hacen es agregarle a la entropía de la subregión una contribución que tiene que ver con la entropía de los campos cuánticos del interior localizados en el entanglement wedge de la región A en cuestión. Entonces, esta es la fórmula que vamos a usar para este trabajo, y lo que podemos ver es que tiene una estructura bastante particular, y simple de ver que tiene un primer término, que es el dominante, que es independiente del estado del borde, es simplemente dependiente de esta curva que está acá. Una pregunta. ¿La entropía del borde es solamente de sigma A o todos los campos que están adentro del wedge teniendo en cuenta la extensión en el tiempo? Para el trabajo este sería solo la región verde de acá. No, para la fórmula, pregunto. ¿Para la idea de la fórmula que escribiste? Esa fórmula, la de Maldacena y Leukovic. Ese borde de sigma A. Claro, sí, tengo entendido que es el entanglement wedge entero, contemplando incluso la parte temporal. Entonces, ¿qué suposición estás haciendo o en qué configuración particular te estás restringiendo como para considerar solo el slice temporal a tiempo constante? Lo que ocurre es que no va a variar en el tiempo el estado que tenemos en el interior. No sé si eso te aclara la pregunta. Sí, ahí puse el dedito de que está todo bien, ese dedito infame de época de emojis. No lo veo porque no tengo acceso a el chat ahora. Pero bueno, sigo entonces. Entonces, antes de hablar acerca de los códigos de corrección de errores, es importante mencionar que existen dos aparentes paradojas, por lo menos en teorías zoolográficas, que son las siguientes. La primera tiene que ver con el hecho de que es una propiedad de teorías zoolográficas que cualquier operador del interior tiene que conmutar con todos los operadores locales de la teoría del borde. Pero entonces, cualquier operador que conmute con todos los operadores locales es necesariamente un múltiplo de la identidad. Ahora bien, si este operador, por ejemplo, phi de x, actúa no trivialmente en la teoría del interior, no puede ser que representado como un operador en la teoría del borde sea un múltiplo de la identidad. A esta aparente paradoja se la llama conmutatividad radial. Y la otra es que es otra propiedad de las teorías zoolográficas el hecho de que un operador que se encuentre en el entanglement wedge de una cierta región puede ser representado como un operador en el borde con soporte únicamente en dicha región. Es decir, por ejemplo, phi de x se encuentra en el entanglement wedge de la región AB, que es esta parte que está acá, y por lo tanto, puede ser representado como un operador en el borde con soporte únicamente en AB. El tema es que phi de x también está en el entanglement wedge de la región BC y de la región AC, y entonces, por el mismo argumento, tiene que poder ser representado como operadores con soportes en estas dos regiones también. Entonces, esta misteriosa redundancia en la posible representación de operadores del interior como operadores de la teoría del borde con distintos soportes, se la llama dualidad de subregiones. Entonces, ahora sí, para hablar un poco de lo que son los códigos de corrección de errores, ellos vienen a resolver el siguiente problema. Imagínense que dos personas necesitan comunicarse, necesitan enviarse información, pero tienen que hacerlo a través de un canal que es potencialmente ruidoso o puede estar potencialmente comprometido. Entonces, si la persona que quiere enviar el mensaje desea enviar, en este caso, un bit de información que es un cero, el receptor del mensaje puede recibir correctamente un cero o erróneamente un uno o incluso nada si el mensaje se perdió en el camino en algún lado. Entonces, clásicamente, esto tiene una solución muy fácil, si bien existen maneras más inteligentes de hacerlo, uno puede simplemente copiar la información todas las veces que sea necesaria para que uno esté conforme con la probabilidad de éxito de la transmisión del mensaje, y entonces, si bien puede ocurrir que algunos de los bits se cambien o incluso se pierdan, simplemente contando cuál es la mayoría de los bits que llega, uno puede reconstruir el mensaje que se envió. En el régimen cuántico, la situación es similar, uno lo que quiere hacer es enviar la información acerca del estado de un cierto sistema que llamamos sistema lógico, pero por la naturaleza ruidosa del canal, lo que puede ocurrir y ocurre con mucha probabilidad es que el estado llegue, se altera y llega alterado al receptor, razón por la cual la transmisión del mensaje no cumple su objetivo, pero el approach que hicimos en el caso clásico de copiar la información está prohibido por el teorema de no clonado. Entonces, es un hecho afortunado, pero para nada trivial, el hecho de que exista la posibilidad de encriptar estados de sistemas lógicos en subespacios, que llamamos subespacio código de sistemas físicos de mayor dimensión, de manera tal que incluso estos estados sufriendo distintos tipos de alteraciones, sea posible recuperar la información del estado que encriptaron. Entonces, de esta manera, lo que se envía es justamente el estado físico que fue encriptado. Entonces, existen códigos que protegen contra distintos tipos de errores, por ejemplo, protegen contra la alteración de alguna manera de este estado, y a nosotros lo que nos van a interesar son códigos de corrección de errores que protegen contra la pérdida de acceso o la pérdida directamente de ciertos subsistemas del sistema físico. Entonces, esto va a ser más clara. Tengo una pregunta sobre la jerarquía de esos espacios de Gilbert. Dale. H-Log, ¿dónde está? También está en H-Fizz, pero es más chico que H-Code? ¿Es una semidirecta? No, no. H-Log es un... Ahora va a quedar más claro, pero H-Log es un sistema físico y H-Physic es otro sistema físico de mayor dimensión. H-Log, como tiene una... se encripta de manera uno a uno en H-Code, tiene la misma dimensión que H-Code, que es el subespacio de H-Fizz. Y eso es un subespacio como una algebra lineal, común y corriente. Gastón, si querés, si la respuesta te parece ok, decime, porque no puedo ver el chat, no puedo ver la manito, nada. No, si esa es la pregunta, solamente para que aclararas que H-Log tiene una dimensión menor a la de H-Fizz o igual, pero depende si es numerable o no numerable, pero grosso modo para decir que H-Log está ok. Sí, ahora nosotros nos vamos a concentrar siempre, todo esto es en dimensión finita, así que, en general lo que se usa es una dimensión de H-Phizz bastante más grande que la de H-Log. Entonces, el ejemplo que les quería dar es el ejemplo del código de tres Q-Trits y lo que se quiere hacer en este caso es encriptar la información acerca del estado de un Q-Trits, es decir, hago una combinación lineal de estos tres estados de la base canónica y para ello se lo encripta, se usa un sistema físico que son tres Q-Trits. La manera en la cual se encripta el estado lógico es la siguiente, entonces los vectores 0, 1 y 2 tilde son los que forman el subespacio código, los que generan el subespacio código y si bien la fórmula de encriptación no es de particular importancia, lo que sí es importante ver es la simetría que existe con todos los tres Q-Trits, es decir, que no hay ningún Q-Trits privilegiado y el subespacio es invariante frente a la permutación de cualquiera de los tres Q-Trits. Entonces uno podría preguntarse por qué es que encriptar la información de este sistema en este sistema de acá usando este subespacio es un buen código de corrección de errores y la razón es que existe una transformación unitaria que acá la tenemos localizada en los dos primeros Q-Trits que cumple la propiedad de que aplicada su hormítica en este caso pero es distinto a un estado del subespacio código condensa la información del subespacio código en el primer Q-Trits. y lo desacopla de los otros dos Q-Trits en los cuales el estado es un estado máximamente entrelazado. Entonces por la simetría que existe en el subespacio y lo que hablé acerca de la no importancia de un Q-Trits por sobre otro así como existen las unitarias 1-2 también existe unitaria 1-3 y una unitaria 2-3 que permite recuperar la información en realidad cualquiera de los Q-Trits que se quiera. Entonces si el receptor de la información pierde acceso a uno de los Q-Trits lo único que tiene que hacer es aplicar la transformación unitaria pertinente en el resto de los dos y recuperar la información en uno de ellos. Entonces ¿cómo es que esto este setup tiene que ver con teorías holográficas? Bueno si nos apoyamos en la siguiente representación gráfica del código de los tres Q-Trits en el cual ubico en el medio represento gráficamente en el punto del medio el sistema lógico y el sistema físico lo represento con los tres puntos en el borde donde cada uno de los puntos es uno de los Q-Trits la analogía está si asociamos el sistema lógico obviamente a la teoría del interior y el sistema físico a la teoría del borde. Entonces esto a priori es una relación que es un poco vaga pero la razón por la cual o una de las razones por la cual esta asociación tomó fuerza o esta analogía tomó fuerza es que si consideramos un cierto operador en el sistema lógico podemos encontrar operadores en el sistema físico que actúen de manera con los mismos elementos de matriz simplemente si consideramos una base que empieza con la base del subespacio código y después una completación cualquiera para el subespacio ortonormal este operador esta representación matricial de acá actúa de la misma manera en el subespacio código que el operador original en el sistema lógico y existen de hecho infinitas porque yo puedo completar como a mi se me dé la gana en el subespacio ortonormal al subespacio código pero lo que es importante es que por la existencia de las transformaciones unitarias U siempre puedo encontrar siempre puedo hacer una completación que actúe que preserve y que actúe de la misma manera en el subespacio código pero que esté localizada únicamente en este caso los primeros dos cutrits pero por la simetría que hablé anteriormente en cualquier par de cutrits y la fórmula es la siguiente que está acá es donde este es simplemente el operador original que actúa en un cutrit actuando en el primero de los cutrits entonces si analizamos un poco lo que dije lo que acabo de decir es que para todo operador del interior del sistema lógico existen operadores existen representaciones del mismo como operadores en la teoría del borde del sistema físico que están localizadas en distintos tipos de subregiones del mismo distintos tipos de subsistemas y esto entonces es nada más y nada menos que dualidad de subregiones y por otro lado si consideramos un operador localizado únicamente en uno de los cutrits al yo poder dentro de su espacio perdón al yo poder representar un operador lógico en los otros dos cutrits y actuar de manera que actúe de la misma manera en el subespacio código dentro de su espacio código cualquier operador localizado en uno de los cutrits va a conmutar con cualquier operador que represente un operador del espacio del sistema lógico y esto es lo que habíamos hablado acerca de conmutatividad radial pero la analogía va aún más allá porque usando la fórmula de la transformación provista por la transformación unitaria 1-2 se puede observar que cualquier estado genérico del sistema lógico rho se codifica en el sistema físico de esta manera donde recuerdo que chi es el estado máximamente entrelazado entre dos cutrits razón por la cual usando esta fórmula podemos calcular la entropía asociada por ejemplo a cualquier par de cutrits o a cualquier cutrits por separado entonces si tomamos un par de cutrits lo que tenemos que hacer para calcular la entropía es calcular la entropía de estado reducido a los dos primeros cutrits y por lo tanto realizar la traza parcial sobre este operador de acá y lo que obtenemos a estar máximamente entrelazado simplemente la identidad la entropía de este estado por la identidad es la suma de las entropías la dimensión del espacio hace que la contribución del término proporcional de la identidad da un logaritmo de 3 y simplemente lo que tenemos acá es la entropía de Rho si consideramos la entropía de un único cutrits al trazar sobre estos dos primeros cutrits lo que nos queda es únicamente la contribución del término que es correspondiente a la identidad entonces ya lo que observamos sobre todo si miramos esta fórmula de acá arriba es que tiene una estructura similar a Recto-Cayanagi en el sentido de que tiene un término que es independiente del estado y un término que no solo depende del estado sino que se refiere a la entropía del estado del interior entonces una salvedad con la forma de Recto-Cayanagi usual es que la totalidad de la contribución de la entropía del estado del interior está dada para un par de cutrits mientras que el cutrits restante no tiene ninguna contribución y esto es debido a que insistimos en recuperar toda la información en este par de cutrits entonces modelos más complejos como los que voy a mencionar ahora de teorías geográficas a partir de códigos de corrección de errores contemplan la recuperación parcial de la información en distintos subsistemas del borde y entonces tienen contribuciones no totales sino parciales de la entropía del interior a las subregiones del borde entonces simplemente voy a mencionar rápidamente no voy a entrar mucho en detalle porque tampoco es de vital importancia para este trabajo pero voy a mencionar rápidamente algo que seguramente muchos de ustedes vieron porque este es un dibujo bastante conocido que son las redes tensoriales entonces un tensor pensado como un conjunto de índices tiene una representación gráfica muy simple que es la de una cierta forma bidimensional que en general se hace que sea un polígono de igual cantidad de lados como índices tiene el tensor y de cada lado surge un vértice así de simple es la representación pero lo que permite es bueno ya lo hablo visto en la tesis representar gráficamente de manera muy simple la contracción de índices de tensores entonces lo que nos interesa a nosotros es que un tensor puede induce de alguna manera una función que va del espacio un espacio de dimensión igual a la dimensión del primero de sus índices al espacio formado por el resto de sus índices y la fórmula simplemente la siguiente es la contracción al elemento de la base canónica del espacio de salida se lo envía a la contracción de la base canónica del espacio llegada con el resto de los índices de tensor entonces para construir una red tensorial lo que se hace es se agarra un disco hiperbólico se coloca en el centro una perdón me olvidé de avisar que en el caso en el que uno de los índices se considere como entrada y no salida se lo suele representar con un puntito en el medio en vez de un pato de saliente entonces lo que se hace es se elige un tensor se lo coloca se interpreta a uno de sus índices como un índice de entrada se lo coloca en el centro del disco hiperbólico y se entonces se dibujan también sus patas salientes a cada pata se la contrae con un nuevo tensor que también tiene su índice de entrada y así sucesivamente se va formando capa por capa este tipo de red y al final de una cierta cantidad de capas que uno puede elegir lo que se obtiene es una función de todos los puntitos rojos que es el espacio de todos los puntitos rojos que es el espacio de entrada del tensor a todo el espacio de todos los índices del borde que se interpretan obviamente como el espacio del borde si se elige como tensor fundamental como bloque fundamental de esta red tensorial un tipo de tensores particulares que se llaman tensores perfectos que no viene de caso explicar esta función que codifica el espacio el estado del espacio de los puntitos rojos en el espacio de los índices blancos del borde es un código de corrección de errores que permite recuperar parcialmente la información y por lo tanto cumple una fórmula de Rito Cayanagi mucho más similar a la que habíamos visto al principio de la charla ahora voy a explicar un poco el último tema que aparecía en el título de la charla que son los sectores de superselección y la idea es la siguiente si consideramos que tenemos dos estados uno con spin que representa un estado con spin entero y uno que representa un estado con spin semi entero y consideramos su superposición con una fase relativa arbitraria tita ocurre que ante una transformación de 2 pi o 360 el estado con spin entero se mantiene constante pero el estado con spin semi entero adquirirá una fase negativa pero al ser esta transformación básicamente no hacer nada físicamente estos estados tienen que ser físicamente equivalentes o físicamente indistinguibles razón por la cual ningún operador observable puede tener elementos de matriz cruzados a este estilo entonces esa es la idea de sectores es la existencia de subespacios dentro de la teoría que no pueden ser mezclados por los operadores observables en general nosotros vamos a hablar de sectores para referirnos a subálgebras de álgebras de operadores que preservan ciertos subespacios entonces vamos a decir que una subálgebra de los operadores de un cierto espacio tiene sectores de selección si es que preserva una cierta descomposición en subespacios del espacio base entonces como por ejemplo podemos tomar un campo fermiónico y podemos estudiar qué es lo que pasa con el álgegra de operadores que es la siguiente es el álgegra de operadores formada por productos pares siempre de operadores fermiónicos la razón por la cual la elección de este álgegra no es arbitraria y esta tiene que ver con el hecho de que si queremos que los operadores observables puedan conmutar tenemos que tomar cantidad pares de operadores fermiónicos porque los operadores fermiónicos anticonmutan pero más allá de eso que es una cuestión anecdótica lo que es fácil ver es que este álgebra tiene dos sectores de superselección asociados que se llaman el par y el impar debido a que es imposible que estos operadores mezclen estados que tienen una cantidad par de fermiones con una cantidad impar de fermiones porque sea cual sea el estado sobre el que actúen siempre agregan o quitan una cantidad par de fermiones justamente entonces hay dos propiedades importantes asociadas a sectores de superselección y en relación con álgebras asociadas a regiones es decir cada región obviamente tiene asociada un álgebra que es el álgebra de operadores localizados en esa región entonces se llama aditividad a una cierta propiedad que es que si tenemos dos regiones con sus álgebras asociadas el álgebra asociada a la región que es la unión de esas dos regiones sea la formada por los productos sumas y rescaleos de operadores en las álgebras originales y es lo que se muestra en la fórmula esta de acá el álgebra asociada a la unión de W1 y W2 es simplemente la formada por productos sumas y rescaleos de los elementos del álgebra asociada a W1 y el álgebra asociada a W2 por otro lado una propiedad que es bastante trabalenguas de decir pero se llama dualidad se refiere al hecho de que si tenemos dos regiones que son complementarias W y W complemento entonces el álgebra asociada a W complemento sea simplemente todos los elementos que conmutan con el álgebra con los elementos del álgebra asociada a W que es lo que se muestra en esta fórmula de acá entonces es un hecho que si un álgebra contiene sectores de superselección es decir deja invariante cierta cantidad de subespacios no puede ocurrir que sus álgebras locales cumplan simultáneamente dualidad y aditividad esto es fácil de ver en el caso del fermión entonces podemos ver cómo se vio la aditividad en el caso del fermión si consideramos dos bolas disjuntas W1 y W2 y un operador fermiónico localizado en cada una de ellas el producto de estos operadores ciertamente está en el álgebra localizada en la unión de las bolas porque cada uno de los operadores está localizado en la unión y este producto tiene una cantidad par de operadores pero sin embargo está formado por elementos que no forman parte de las álgebras locales en cada una de las bolas porque tanto FIDEX como FIDEY tienen una cantidad impar de operadores fermiónicos razón por la cual hay elementos de la álgebra asociada a la unión de las bolas que no puede formarse a partir de productos sumas y rescaleos de operadores de las álgebras de cada una de ellas entonces ¿qué pasa en holografía? lo que tenemos es en la teoría del borde tenemos subespacios privilegiados o subespacios determinados que son aquellos subespacios que comparten la misma geometría clásica en el interior entonces en ese sentido si consideramos el álgebra de operadores que preserva estos subespacios tiene justamente el sector de superselección que vienen dados por estos subespacios y este álgebra se identifica por supuesto con los operadores del interior que actúan trivialmente en la parte gravitatoria y entonces solo actúan en la parte de los campos cuánticos del interior y hay un argumento geométrico relativamente simple que permite mostrar cómo es que estas álgebras locales asociadas a este álgebra de operadores que preservan sus espacios privilegiados viola aditividad y argumento es el siguiente por lo que había mencionado al principio de la charla en los conceptos básicos de geografía si tenemos una región W1 y su entanglement wedge sigma 1 y lo mismo para una región W2 los operadores que estén localizados en el entanglement wedge de sigma 1 están asociados con operadores que están localizados únicamente en W1 y lo mismo para W2 pero que pasa ahora si consideramos la unión de W1 y W2 el entanglement wedge no es la unión de los entanglement wedge sigma 1 y sigma 2 sino que es toda esta región de acá y por lo tanto la región que se encuentra entre las líneas punteadas y las líneas sólidas esta que se encuentra acá también es parte del entanglement wedge de la unión de W1 y W2 ¿qué pasa entonces con los operadores que están acá? lo que ocurre es que el álgebra de operadores en el entanglement wedge completo está asociada con el álgebra asociada a las regiones W1 y W2 pero los operadores que se encuentran localizados acá no pueden representarse como sumas y productos de operadores en cada una de ellas porque de ser así podrían ser representados como sumas y productos de operadores localizados en el interior en los entanglement end wedges sigma 1 y sigma 2 lo cual no tiene sentido porque implicaría la conmutatividad de todos los operadores entonces podemos ir un poquito más allá y ver que si tomamos el límite en el cual dos regiones A y B tienden a ser complementarias la región conflictiva que implica la falta de aditividad de las áreas locales tiende a englobar o tiende a en el límite a ser la superficie de Ruto Cayenagi y esto es un indicio de que la superficie de Ruto Cayenagi y de alguna manera entonces el término de área en la superficie en la forma de Ruto Cayenagi tiene que ver con la falta de aditividad de las áreas locales y esto se puede hacer un poco más cuantitativo para ello tenemos que explicar algunas cosas antes empezando por una obviedad pero como todos sabemos si tenemos un estado de un sistema compuesto A-B existe un estado reducido al subsistema A que tiene la propiedad de que preserva los valores de expectación de cualquier operador que actúa únicamente en el en el subsistema A de manera perdón por otro lado a cada subregión o subsistema se le puede asociar de manera natural una subálgebra de operadores es decir toda la subálgebra de operadores cuyos elementos son los que actúan únicamente en el subsistema de la subregión en cuestión y trivialmente en el resto a este tipo de subálgebra se le llama factores entonces podemos decir que para todo estado de un sistema físico a cada factor le corresponde un elemento del factor o sea le podemos asociar un estado reducido al factor que cumple la propiedad de preservar los valores de expectación de todos los operadores pertenecientes al factor esta propiedad se puede extender a álgebras más genéricas que se llaman álgebras de von Neumann no voy a introducir en la charla porque sería algo bastante tedioso pero lo que es importante saber es que estas álgebras cumplen la propiedad de que así como existen estados reducidos a subsistemas o factores podemos encontrar para cualquier estado y cualquier subálgebra de von Neumann en un espacio un estado reducido al álgebra que cumple la propiedad de que preserva el valor de expectación del estado en cualquier operador del álgebra en cuestión y esto lo que permite es generalizar los conceptos de entropía a la entropía de un estado de un álgebra o podemos empezar a hablar también de entropía relativa entre dos estados en un álgebra o calcular la información mutua de un estado entre dos álgebras todas las álgebras de von Neumann por supuesto y una definición que tenemos que dar es la definición de expectación condicional que es simplemente una función que envía elementos de un álgebra de von Neumann en una subálgebra o y que cumple estas dos propiedades que vienen acá la primera es dejar invariante la identidad y la segunda es sacar multiplicativamente los elementos que ya se encuentran en la subálgebra que es la imagen de la expectación condicional una de las consecuencias de esta segunda de estas dos condiciones es que la expectación condicional deja invariante la subálgebra que es la imagen y un ejemplo paradigmático de la expectación condicional es la traza parcial ligeramente modificada pero la traza parcial es la idea de base detrás de ella entonces una cosa importante es que decimos que un estado es invariante frente a una expectación condicional si la expectación condicional preserva la acción el valor de expectación del operador de cualquier operador en el estado es decir si se cumple que la traza de rho por expectación condicional de x es igual a la traza de rho por x decimos que el estado es invariante frente a esta expectación condicional e y lo notamos de la siguiente manera rho compuesto con e es igual a rho entonces todo esto es para probar la siguiente propiedad entonces lo que el setup es el siguiente consideramos a f como el álgebra de todos los operadores y consideramos una cierta subalgebra de f que tiene sectores de superselección si consideramos entonces dos subsistemas W o subregiones W1 y W2 la existencia de una cierta cantidad de expectaciones condicionales que ahora voy a mencionar más tarde un poco más en talla pero no quiero abrumarlos ahora porque no importa el resultado ocurre que vale la siguiente fórmula la siguiente fórmula lo que dice es que la diferencia entre la información mutua entre las regiones 1 y 2 y la información mutua del estado entre ahora las subalgebras asociadas a los subsistemas W1 y W2 pero pertenecientes a la subalgebra O es la entropía relativa es decir mide la diferencia la distinguibilidad de los estados rho y rho compuesto con el producto de dos de las expectaciones condicionales que hace falta que existan en la subalgebra de O localizada en la unión de los subsistemas 1 y 2 y entonces esto es reminiscente de la fórmula recta Cayanagi este primer componente se asocia con la entropía de la parte de la entropía de la teoría del borde esto considerando obviamente a O como la subalgebra de operadores en holografía que preserva los subespacios privilegiados y que por lo tanto están identificados con los operadores del interior esto es la parte de la entropía de los campos del interior en la región de interés y esto un poco por descarte entonces lo que queda es que está asociado con la parte del término de área de la fórmula recta Cayanagi y entonces esto es un poco la materialización o es un poco de manera más cuantitativa el hecho de lo que mencionaba antes que el término de área de la fórmula recta Cayanagi es una manifestación de la falta de aditividad de las arcas locales y por qué es esto lo voy a mencionar ahora voy a tratar de ir lento para que sea lo más claro posible pero como mencioné recién esta entropía relativa lo que mide es la distinguibilidad de estos dos estados en el álgebra asociada a la unión de las regiones entonces si el álgebra asociada a la unión de las regiones fuese simplemente el álgebra aditiva lo que vamos a ver ahora en breve es que estos dos estados serían iguales y por lo tanto esta entropía relativa sería cero y lo mismo con el término de área de Ruto Cayanagi entonces ¿por qué si este álgebra fuese el álgebra aditiva estos dos operadores serían iguales? la razón es que como cada uno de estas expectaciones condicionales que ven acá su imagen es el álgebra local la subálgebra de operadores reducidas a cada uno de los subsistemas y como mencioné anteriormente que las expectaciones condicionales dejan invariante la imagen este producto de expectaciones condicionales es transparente para cualquier operador del álgebra aditiva razón por la cual si evaluamos únicamente la acción de este operador y de este operador en el álgebra aditiva formada por las álgebra de W1 y W2 esta primera parte es transparente y por lo tanto la única parte que importa es esta que es igual a esta y por lo tanto estos dos estados serían indistinguibles entonces lo que importa es que este estado mide este término mide la indistinguibilidad la falta de aditividad de las álgebra locales en la teoría del borde y entonces ahora voy a ese es el resultado principal pero lo que voy a mencionar es un poco las condiciones que hacen falta para que haga el resultado y es la existencia de básicamente tres expectaciones condicionales dos de ellas tienen que mandar este tienen que tener como dominio a los operadores localizados en cada una de las subregiones y como imagen a las subálgebras a las álgebras locales de la subálgebra considerada en cuestión en la misma región y tiene que cumplir la propiedad de dejar invariante el estado reducido a cada una de las subregiones y la tercera expectación condicional que tiene que existir es esta E1-2 que está acá que tiene como dominio a los operadores localizados en la unión de ambas regiones y como imagen a las subálgebras de operadores observables localizadas en la unión también de ambas subregiones y tienen que dejar invariante dos estados por un lado el estado reducido a la unión de las regiones y por otro lado el estado reducido a la unión de las dos regiones compuesto con este producto de las otras dos expectaciones condicionales que tienen que existir entonces eso es un poco técnico y engorroso por ahí de entender pero lo importante es entender esta consecuencia de acá entonces la consecuencia de estudiar holografía desde el punto de vista o con el enfoque del sector de superselección es que se llega a la conclusión de que ante la existencia en la teoría del borde de estas expectaciones condicionales lo que se concluye es que el término de área de la fórmula de Rito Cayanagi lo que hace es medir la falta de aditividad de las álgebras locales de observadores entonces ahora para ir finalizando voy a mostrar cómo es que se extiende la validez o se justifica la validez justamente de este enfoque en el caso del modelo generado por el código de los tres cutrites entonces en resumen para eso tenemos que ver la existencia de las tres expectaciones condicionales que mencioné esto va a ser por ahí la parte un poco más difícil de seguir de la charla entonces voy a spoiler el resultado que es que existe efectivamente existen las expectaciones condicionales y por lo tanto también en el código de los tres cutrites se puede interpretar al término de área ese logaritmo de tres que aparecía anteriormente como una manifestación de la falta de aditividad de las áreas locales entonces ahora sí en el marco del código de los tres cutrites lo que vamos a considerar como subalgeras observables es obviamente la subalgera de operadores que preserven su espacio código y tiene una base que empieza con los elementos de la base canónica del subespacio código y después una completación cualquiera tiene una forma matricial como la siguiente es decir operan en el subespacio código de alguna manera que nos interesa y después tiene elementos de matriz en el subespacio complemento que no nos interesan y por lo que habíamos visto anteriormente siempre existe para un cierto operador que actúe de una cierta manera en el subespacio código siempre existe un operador localizado en este caso en los dos primeros cutrites pero en cualquier par de cutrites que actúa de manera análogamente en el subespacio código y obviamente tendrá una completación distinta para asegurar que la acción es únicamente en el par de cutrites de interés y una propiedad que es interesante más interesante e importante que también había mencionado anteriormente es que este tipo de operadores que se representan matricialmente de la siguiente manera están en relación uno a uno o sea se construyen con la siguiente fórmula entonces va a ser importante acordarse que cualquier operador que actúe únicamente en el primero de los cutrites y esté ensanduchado por las transformaciones unitarias uno y dos y uno y dos daga tiene una representación matricial de este estilo que es al operador en cuestión se lo pone en el cuadrante superior izquierdo que es el relativo al subsistema código al subespacio código y otra cosa que es importante notar es que como estamos considerando estados que son encriptados a partir de estados del sistema lógico el estado que vamos a considerar en la teoría del borde o en el sistema físico tiene matricialmente esta forma en esta base debido a que se encuentra como parte de su espacio código entonces en primer lugar lo que tenemos que hacer es encontrar bueno tenemos que encontrar las tres expectaciones condicionales las dos primeras son las más fáciles de encontrar entonces tenemos que encontrar dos expectaciones condicionales si queremos calcular información mutua entre dos cutrites que preserven la acción de los estados reducidos a un cutrito en particular es una cuenta un poco engorso y por eso no la voy a hacer pero básicamente como el álgebra de operadores reducidos a cualquier cutrit en este caso el tercero es simplemente los múltiplos de la identidad los estados reducidos a cualquiera de los cutrites son los estados proporcionales a la identidad y por lo tanto su acción en cualquier operador es el cálculo de su traza entonces básicamente encontrar expectaciones condicionales que preserven la acción de los estados reducidos es encontrar expectaciones condicionales que preserven la traza como la traza en sí misma había mencionado anteriormente es una expectación condicional que se preserva estas expectaciones condicionales donde la expectación condicional asociada al cutrit y simplemente actuando sobre un operador que actúa únicamente en el cutrit y también es simplemente calcular su traza y dividirlo por tres es simplemente una constante normalización para que la traza de la identidad después de uno pero esta expectación condicional trivialmente preserva la traza entonces tenemos las dos primeras y lo que falta encontrar es la tercera que es la más complicada entonces esta tercera expectación condicional tiene que preservar por un lado la acción del estado original y por otro lado la acción del estado compuesto con el producto de las dos expectaciones condicionales que acabamos de encontrar como estas dos expectaciones condicionales básicamente lo que hacen es calcular la traza de los operadores encontrar una expectación condicional que preserve la acción del estado compuesto con este producto es básicamente encontrar una expectación condicional que preserve la traza entonces esa es la primera condición que tiene que cumplir y por otro lado si consideramos la forma matricial del estado del borde y consideramos la forma matricial de un operador arbitrario que actúe sobre el primer par de cutrits el mismo va a tener una cierta cantidad de términos que no nos importan pero lo que sí nos importa es la submatriz asociada al subsistema código al subespacio código porque vemos que a partir de la forma matricial del estado ro la traza del producto de estas dos matrices es simplemente la traza del producto de las submatrices asociadas al subespacio código es decir que la segunda propiedad que tiene que cumplir es si una propiedad que cumple la expectación condicional que encontremos es dejar invariante para el operador sobre el cual se aplique esta submatriz de acá arriba estos términos de matriz entonces la acción del estado original no se va a ver variada y se va a cumplir la segunda propiedad que necesitamos encontrar esta expectación condicional es algo bastante casero para mí entonces simplemente la voy a mostrar entonces es esta fórmula que está acá y ahora lo que vamos a ver es que efectivamente cumple ambas propiedades deseadas la primera que preserva la traza es muy fácil de ver esta expectación condicional es la composición de tres operaciones primero ensandwichar por unitarias después calcular la traza parcial y después volver a ensandwichar por unitarias como las tres operaciones preservan la traza la la expectación condicional esta preserva la traza y la primera condición está cubierta de lo que habría que ver ahora es que esta expectación condicional aplicada a un operador genérico que actúa sobre los primeros cutlets y tiene una forma matricial de este estilo no afecta la submatriz asociada al subespacio código y entonces ahí va eso es lo que vamos a ver ahora a este operador que está acá que es el ensandwichado del operador sobre el cual se aplica la expectación condicional con las dos unitarias lo podemos descomponer siempre como una suma de factores de productos de operadores que actúan únicamente en el primero de los cutlets y únicamente en el segundo de los cutlets entonces no vamos a considerar el caso en el cual vamos a considerar qué pasa cuando hay únicamente uno de ellos porque después la linealidad de todos estos operadores va a hacer que lo que encontremos valga para combinaciones de líneas arbitrarias entonces lo que tenemos que hacer es analizar qué pasa ahora cuando calculamos la traza sobre el segundo factor y dividimos por 3 lo que ocurre simplemente es que este primer operador es simplemente el operador que actuaba sobre el primero de los cutlets por la traza de aquel que operaba sobre el segundo dividido por 3 pero si observamos lo que tenemos acá como que hay una identidad para el segundo cutlet en reemplazo del operador x2 lo que tenemos acá es un operador que es este operador de acá que actúa únicamente sobre el primero de los cutlets ensanduchado con las dos matrices transformadoras unitarias y entonces por lo que vimos anteriormente su representación matricial es de esta forma es decir que la submatriz de este operador asociada al subespacio código contiene en los términos de matriz a este operador que vemos acá entonces lo que deberíamos ver este es que ocurre si no estuviese esta segunda operación que es la traza porque claramente si si no realizáramos esta traza parcial esta u se cancelaría con esta udaga y lo mismo con esta u y esta udaga y entonces ed1 2 aplicado a esto sería simplemente no hacer nada y trivialmente preservaría la submatriz asociada al subespacio código entonces ¿qué pasa si no existiera esta esta traza parcial? bueno si no existiera esta traza parcial en el medio de estos operadores podríamos insertar transformaciones auxiliares udaga u y entonces el resultado que sería x1 2 en cuestión sería el producto de estos operadores el primero por la misma razón que el anterior matricialmente se representa de la siguiente manera con el operador x1 acá arriba y el segundo se representa de una manera arbitraria es decir tiene términos que pueden ser arbitrarios pero lo que nos importa es que en la submatriz asociada al subespacio código es una cierta obviamente función del operador en cuestión lo que es importante es que por la forma matricial de este operador el producto de estos dos operadores no tiene en la en la submatriz de interés términos que dependan de estos componentes que no sabemos que son entonces si logramos probar que lo que aparece en la submatriz de interés para este operador es simplemente su traza dividido 3 por la identidad estas dos fórmulas serán iguales y como esta que se obtuvo a partir de no considerar la traza parcial sobre el segundo cutrit es simplemente la representación matricial del operador x12 lo que vamos a ver encontrado es que efectivamente esta expectación condicional contemplando la traza parcial sobre el segundo cutrit no cambia la submatriz en cuestión eso es lo que vamos a ver ahora en la demostración un poco más difícil de seguir de la charla pero básicamente ver qué pasa si consideramos los elementos de matriz de esa submatriz de interés haciendo el braqueteo del operador que nos interesa con estados del subespacio código entonces usando la regla de transformación de los estados del subespacio código con las matrices unitarias 1 o 2 lo que obtenemos es esta fórmula que está acá la parte del primer cutrit que tiene el i y el i' al estar vinculados a través de la identidad simplemente se contrae en una delta de i' lo cual ya da cuenta de que sea lo que sea que acompañe a este término lo que aparece en el cuadrante que nos interesa es proporcional a la identidad y después por la estructura del estado chi que lo recuerdo acá este término de matriz no es nada más y nada menos que la traza justamente del operador que actúa en el segundo cutrit dividió 3 que es el resultado que buscábamos razón por la cual la expectación condicional que les había mencionado que es esta que está acá cumple todas las propiedades que necesitábamos para la validez de la fórmula deducida a partir del enfoque de sectores entonces lo que se concluye es que efectivamente en el modelo del holográfico formado por el código de 3 cutrits la existencia de estas 3 explicaciones condicionales permite interpretar a ese término logaritmo de 3 que aparecía en la fórmula de reto que hay ahí como una manifestación de la faltada de aditividad de las áreas georas locales de cada uno de los cutrits en sí mismos entonces básicamente para concluir lo que ocurre es que los códigos de corrección de errores son modelos relativamente simples pero pueden ser más complejos como las redes tensoriales de teorías geográficas que permiten reinterpretar ciertas paradojas como son dualidades de subregiones y comutatividad radial y quitan bastante la complejidad al permitir trabajar con sistemas de emisión finita por otro lado el enfoque del sector de superselección que es un enfoque bastante algebraico al estudio de las teorías geográficas permite no solamente extender nociones usuales de teoría de información como la entropía o la información mutua a cosas que van más allá de subregiones o subsistemas sino que también aportó un enfoque muy interesante para el término de la fórmula de retoca yanagi en términos de la manifestación de la falta de aditividad de las arcas locales y lo que se hizo en este trabajo fue comprobar la validez de usar este enfoque en el modelo formado por los tres cutlets con la esperanza de que puesta en carpeta futuro ver que esta validez se extienda para códigos formados para modelos formados por códigos más complejos como las redes tensoriales que mostré pero también resulta interesante estudiar por ejemplo el vínculo que existe entre la falta de aditividad de las arcas locales de los sistemas físicos de los códigos de corrección de errores y la existencia de enterazamiento en el estado chi en el caso del sistema de los tres cutlets debido a que la falta de cualquiera de estos implicaría la nulidad del término de área de la fórmula de Rito-Cajanay entonces eso fue todo espero que les haya gustado muchas gracias y cualquier pregunta que tengan me la pueden hacer hola hola ah genial se había cortado la comunicación bueno ¿quién empieza? quien quiera soy primero tendría que hacer una pregunta general digamos está bien esto de interpretar algunas aparentes paradojas como básicamente las dos que vos mencionaste que son las dos principales la de la la aparente incompatibilidad de que el operador actúa para su entorno en el back de manera no trivial y aún así tiene que conmutar en el borde esa es una de las dos y entonces de esta manera uno básicamente lo que hace es mostrar que no es una paradoja sino expresar en términos de information theory lo que pasa en la teoría dual y ver que decís ah de hecho no solamente no es una paradoja sino que al menos en este setup se explica exacto ahora la cuestión es ¿qué pasa? supongamos que yo quiero dar vuelta la flecha y decir si podés hablar en general de algún aspecto de la teoría dual de la teoría cuántica que vos puedas decir a partir de lo que pasa en la geometría en lugar de decir voy a explicar alguna aparente patología que no es tal en términos de la teoría dual al revés ¿qué podrías decir en general de una teoría o al menos algún subconjunto de teorías cuánticas en términos de lo que le pasa al VALC algo así grosso modo como que la separabilidad de dos regiones distintas en el VALC la no relación causal entre esas está relacionada con el no entrelazamiento en regiones del BUNDER y cosas así si podés en general decir algún aspecto de cómo funciona la conjetura la dualidad en el sentido inverso ¿pero vos te referís usando los códigos de corrección de errores? no, en general en general es una pregunta más general decía al principio es una pregunta muy general en el setup con el que empezaste de Yuta Kayanagi y tratar de entender alguna propiedad ¿qué le pasaría a la teoría en el borde a partir de alguna algún aspecto que vos elijas en la teoría en el VALC? ¿qué pasa si se corta el espacio en la mitad? sí, sí no tengo problema una de las una de las cosas que te puedo mencionar es que por ejemplo si vos tuvieses un agujero negro en el interior entonces la superficie de ruta Kayanagi asociada al al borde y consideras como región de interés de estudio el borde entero entonces la superficie de ruta Kayanagi es el horizonte del agujero negro y es no nulo pero vos entonces lo que te das cuenta es que la entropía de todo el borde es no nula entonces la conclusión a la que llegas es que el estado del borde que es dual a una geometría que tiene un agujero negro al interior es un estado mixto no es un estado puro eso por ejemplo es una de las conclusiones a la que puedo llegar otra conclusión a la que podés llegar es que voy a tener que ir y venir perdón acá por ejemplo acá yo mostré el caso en el cual el entanglement wedge de la unión de las regiones a y b une las regiones a y b entonces tiene toda esta componente que no está en la unión ocurre que si b fuese mucho más chiquitito y eso está en la tesis creo entonces el entanglement wedge de la unión de las regiones a y b si es la unión de los entanglement wedges y en ese caso entonces lo que te dice es que las álgebras de regiones suficientemente separadas si son aditivas ok tengo una pregunta un poco general yo no vengo de información cuántica así que esto me sirve para aprender un poco entiendo la relación entre la teoría holográfica y código de corrección de errores o sea lo que no me queda claro es cómo sería el proceso o sea la idea sería estudiar código de corrección de errores y a partir de ahí entender teorías holográficas que en particular algo alguna cuestión en particular o o sea es simplemente es ver que hay una relación entre entre corrección de errores y teorías holográficas o a partir de entender o encontrar sí creo que entiendo la pregunta y vos si te respondo de manera equivocada no avisas pero para eso voy a ir un poco a esta diapositiva porque el código de los tres cutres obviamente es un código demasiado simple como para modelar una teoría holográfica compleja o sea no hay ningún tipo de geometría en el interior no hay un único punto entonces si bien es una crítica que se le hace a los a los modelos holográficos basados en códigos de corrección de errores que son demasiado simples y demasiado flexibles como para poder modelar geometrías complejas porque si bien si te fijas acá la geometría que estoy modelando en el interior es siempre como estoy usando un embaldosado del disco de Poincaré es simplemente la geometría plana hay un paper que tengo en el tintero no lo pude ver todavía pero es un paper que salió hace poco de unos estudiantes de doctorado de Stanford en el cual mencionan que creen poder usar redes tensoriales que creo que no son exactamente de este estilo sino que mezclan todos los tensores que hay acá son iguales ellos mezclan tensores iguales con algunos tensores diferentes en algunos lugares de la red para argumentar que con redes tensoriales se pueden recrear geometrías extremadamente complejas y se puede obtener modelos con mucho detalle y sumamente verídicos por así decirlo pero lo tengo como en la lista de espera ok después decís que en un momento que las teorías holográficas están relacionadas con tipo de corrección con código de corrección de errores tal que si perdés una parte no podés recuperar todo toda la información sin embargo lo que sucede con el código de tres cutrits es eso en algún sentido perdés una parte y podés recuperar dos con dos lo que pasa en el código de tres cutrits es que la interpretación geométrica que se hace al interior es el de un interior que tiene un único punto entonces es un interior muy simple y ese único punto está en el entanglement wedge de cualquier par de cutrits entonces por eso podés recuperar la información entera en este tipo de código justamente lo que tenés es si vos accedés únicamente a estos al espacio de estos índices por ejemplo lo que recuperás es es muy interesante porque hay un algoritmo para calcular la superficie de ruta que hay únicamente usando propiedades de redes y te da la misma forma que la superficie de ruta que hay en el original y entonces lo que obtenés es que accediendo únicamente a este tipo de a este conjunto de índices libres o decir a esta superhigión del borde lo que obtenés es acceso al estado reducido del interior a estos índices que están acá que están adentro de la curva retrocasionada digamos y una pregunta más técnica de la última parte es vos recurrís al álgebra de von Neumann para obtener la información mutua entre dos cutrits simplemente para mostrar que el formalismo de sectores de selección funciona ¿no? o sea ¿me podrías repetir la pregunta? sí en la última parte vos calculás la información mutua entre dos cutrits sí a partir del formalismo dado por las álgebras de von Neumann ¿no? o sea utilizás las álgebras de von Neumann simplemente para mostrar que a partir de de la idea de sectores de selección de superselección funcionan los cálculos o sea usar propiedades de álgebras de von Neumann fue necesario para probar la validez de esta fórmula que ves acá que es la que permite interpretar al término de área de ruta que hayan como una manifestación de la falta de aditividad de las álgebras locales y entonces como considerar ¿sí? Sí, dale como considerar en teorías holográficas el álgebra de operarse en el borde que preserva la geometría del interior es considerar un álgebra que tiene sectores de superselección que es un álgebra de von Neumann todas las herramientas que dedujimos usando que estamos trabajando con álgebra de von Neumann la podemos usar o sea todo eso se basa en el hecho de que este álgebra que preserva el subespacio de código es un álgebra de von Neumann y eso podría funcionar también con otro código por ejemplo el de 5 qubits sí, sí, sí con el 5 qubits de hecho funciona de hecho en la tesis está hay una generalización para para el para el caso de los 3 3 cutlets en realidad esto de los 3 cutlets vale para cualquier código de corrección de errores que permita recuperar la información en un cierto subsistema del sistema físico que es el primero de los teoremas que está en la tesis y también ocurre que se puede generalizar esto de las redes tensoriales esto vale para cualquier sistema código de corrección de errores que permita recuperar parcialmente la información de manera complementaria se llama la información que está gracias hola gastón bueno estuvo muy clarito todo así que bueno yo tengo una pregunta más un poco relacionada con holografía que no estoy muy familiarizado con esto de las álgebras y qué sé yo pero te quería preguntar en un momento en tu tesis que creo que acá en la charla lo llamaste álgebras privilegiadas mencionas que de alguna forma es como que no alteras la geometría con estos operadores o sea como que o sea no entiendo bien qué quiere decir que la geometría es preservada ante esos operadores eso es lo que me gustaría que se me puede explicar un poquito mejor o sea porque yo entiendo que estás hablando del code subspace que de alguna forma está hecho con operadores que vivirían en el bulk pero que de alguna forma no backreactan en el bulk exactamente como considerás si me pudieras explicar un poquito mejor eso porque no no sé cómo sería la idea como considerás no considerás backreaction de los operadores del bulk básicamente los operadores del bulk no cambian la geometría del del interior entonces esos operadores que no cambian la geometría del interior están representados en el borde como operadores que actúan en estados y que envían estados en estados pero esos estados que se vinculan tienen que tener todos asociados a la misma geometría porque el operador original no la cambiaba entonces lo que vos encontrás en la teoría del borde es que hay ciertos subconjuntos subespacios de estados que tienen toda la misma geometría clásica asociada y entonces vos te podés elegir como álgebra de estudio de interés el álgebra de todos los operadores que preserven la geometría o sea que envíen estados con una cierta geometría clásica en otros estados con el constraint de que tengan la misma geometría clásica en el interior esa es como la definición del álgebra que me tomo me tomo considero el álgebra de todos los operadores que envían estados con una cierta geometría clásica en otro estado que tenga la misma geometría clásica claro que en términos físicos significaría poner campos en el balk que no van reactant de alguna forma sí tenía dudas si te estabas refiriendo a esos operadores E que definís vos esos E mayúscula que justamente no le hacen nada a la matriz densidad reducida entonces no esas expectaciones condicionales son las que me vinculan de alguna manera ambas álgebras las álgebras que sí mezclan las geometrías con las álgebras que no las mezclan y otra punquita mucho más sencilla respecto al dibujito este último que mostraste de la cosa que se va en rojo el dibujito ese rojo que se va ese de alguna manera la medida del volumen ese que te queda afuera la que no está pintada de rojo la parte la que no está ni en A ni en B digamos lo del medio eso sería alguna claro sería como pregunto ¿no? alguna medida de información o de entanglement que tenga que ver con con el volumen de esa región hay alguna porque suena a que suena a que suena a que justo la parte lo que vos estás describiendo es que eso de alguna forma es un diagrama del álgebra en algún sentido a grosso modo ¿no? del álgebra al borde entonces en algún sentido los operadores que viven ahí son los que estarían los que estarían fuera de la de la de la parte aditiva ¿no? la pregunta es si hay alguna entropía alguna medida de eso y que esté asociada al volumen de esa región de alguna manera así como en el límite se termina asociando al área ¿no? en el límite es el área de esa en la tercera figura en el límite se termina sobre el área eso es lo que de alguna manera no, pregunto no sé responder satisfactoriamente este argumento más que nada fue para para vincular y darse cuenta de que la superficie ruta que hayan ahí está vinculada estrechamente con la falta de actividad de las álgebras en cuanto a la medida de esa de no, eso está clarísimo simplemente mi pregunta es adicional a tu tesis simplemente preguntaba si la vez o conocías que existiera alguna medida que tenga que ver con el volumen de esta región quizás David o Guillem te puedan decir después no, está bien pero yo no muy bien bueno eso es todo gracias no, nada bueno ¿alguna pregunta más? no, yo no tengo yo las hice todas soy Silvina que entré para ver cómo está funcionando una perdón una cosita más no, no hay problema vos dijiste que el punto de vista de la corrección de errores y de alguna forma realiza realizaría la holografía en algún sentido como una especie de realización esto que le explicabas de la red de tensores sí y después supuestamente este formalismo del sector del sector de superselección también de alguna forma también equivalentemente ¿eso se sabe que son equivalentes los dos puntos de vista o es una cosa que simplemente son dos enfoques distintos a esto de tratar de realizar sí los códigos de corrección de redes son más como crear modelos simples de teorías holográficas y el análisis el enfoque en base a sectores de superselección es estudiar las teorías en sí desde este punto de vista y justamente el resultado final de este trabajo es que en el código de los tres cutlets sí son equivalentes estos dos enfoques porque la validez del enfoque del sector de superselección se basa en la existencia de estas de estas tres expectaciones condicionales que tienen que existir que existen en el caso de los tres cutlets y que justamente nos interesa ahora a futuro saber si existen en códigos más complejos como las redes tensoriales por ejemplo de eso va a depender la validez de la o la compatibilidad de los dos enfoques sí, sí perfecto Sabine ese es un ejemplo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!